El Premio Nacional de Arquitectura en el año 97, 89 y este más reciente en el 2006. El Premio de Urbanismo y Arquitectura Pública del Ayuntamiento de Madrid en el 85, 87, 93, 99, 2000, 2001, 2002 y 2006. Y es premio del Colegio de Arquitectos de Madrid también del 95, 2003 y 2012. Premio de Calidad, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid en el 2004. Ha ganado recientemente los concursos internacionales para las ideas de la integración del puerto en la ciudad de Málaga, rehabilitación y ampliación del hipódromo de la Zarzuela, que es de lo que nos hablará hoy, la integración puerto-ciudad de Arrecife en Lanzarote, el concurso para la redacción del plan especial de integración del ferrocarril en la ciudad de Gijón y la nueva estación intermodal de Lugo. Su obra ha sido publicada en diversas revistas y en la docencia es profesor de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es también invitado en la Universidad Menéndez Pelayo, la Fundación Camuñas y en CES, y ha dado numerosas conferencias. Ha sido director de la revista Boden entre los años 74 y 76, director de la revista Arquitectura del Colegio de Arquitectos en los años 77-80, fundador y director de la Galería AXA y es también patronato, es presidente del patronato de la Fundación Estudio y presidente del Consejo de Administración del Colegio Estudio. Muchas gracias Jerónimo por estar con nosotros. Buenos días, digo, que esta descripción exhaustiva era en aquellos tiempos en donde trabajábamos. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias Carmen, gracias al Instituto por darme la oportunidad de participar en este acontecimiento tan entrañable, que es cumplir años, muchos años, de una institución tan notable y sobre todo de una institución creada por Eduardo Torroja. Y además, la satisfacción de volverme a encontrar en este edificio tan maravilloso como es el que hicieron Casinillo, es Torroja con Barbero, con Barbero, y que es un edificio de que desgraciadamente esto se conoce poco, tanto en el ámbito académico como en el social. Y antes de nada quiero felicitar a este instituto por verdaderamente como lo tiene en vida. Bueno, ojalá hubiéramos encontrado el hipódromo en estas condiciones. Bien, empezamos, ¿no? Yo creo que haber consolidado los tres edificios de las tribunas del hipódromo es el mejor homenaje que podemos ofrecer precisamente a este 80 aniversario a Torroja y a su instituto. Nosotros empezamos esta aventura con el hipódromo, de enfrentarnos al problema del hipódromo, en el año 2002. Ha sido un proceso, como luego veréis, largo y complejo, en el que un grupo de personas que ha intervenido hemos conseguido concentrar entre todos un espíritu de entusiasmo, de compromiso, en esta lucha que no ha sido fácil. Leonardo Fernández Trollano, de la oficina de Fernández Casao, que se ha encargado de las estructuras. Rafael Urculo, de la ingeniería de instalaciones. En el estudio, pues, creo que casi toda la gente que ha estado por el estudio ha estado interveniendo en este largo proceso. Tampoco querría olvidarme de algo importante que es la comunión con la constructora, en este caso Dragados, donde se ha volcado y quiero hacer un homenaje en ese sentido a su jefe de obra y sobre todo al encargado, que son las piezas claves, a Javi. Ha sido un grupo muy coheccionado y comprometido, como digo, en devolver al edificio sus excepcionales valores. Evidentemente, también tengo que transmitiros que toda esta historia no podría haber sido posible sin el compromiso del Estado español y de los responsables de la sociedad Hipódroma de la Zartuela, que desde el principio optaron por el camino del rigor, convocando a los profesionales a través de un concurso internacional, el que, por cierto, los honorarios no se valoraban, lo digo como comentario a la situación actual, sino solamente la calidad técnica de las propuestas. Ganamos ese concurso y al fin estamos aquí para contaros una serie de anécdotas de esta historia. En Contra Viento y María, por lo menos, hemos conseguido terminar esta primera fase de consolidación. Estas fotos que habéis visto, la verdad es que son emocionantes, son muchas hechas por nosotros, otras por un aficionado como esta última, que va en la abstracta, pero está en el que resumen un poco todos esos maravillosos espacios que surgen además de, en el fondo, de un sistema constructivo, de la utilización de los materiales en toda su judeza, como hemos visto, los revocos, de la sociedad que ya hablaba de esto. Bien. El hipódromo queda mucho por hacer. En el fondo es una finca de 110 hectáreas, donde el recinto de carreras prácticamente es una pequeña parte. Todas estas 110 hectáreas son lo que verdaderamente es el monumento. Es un monumento en donde también el espacio exterior puede. Y por eso queda mucho, mucho, mucho por hacer. Pensando en qué puedo aportar yo en este acto, pues yo creo que hablar de Torroja, de sus estructuras, aquí hay voces más que, más cualificadas que las mías. Y entonces estaba dudando de qué hablar, ¿no? Entonces, al final, me ha parecido que lo más importante era contar, como un modo de flases, las historias menos conocidas de este proceso. Porque un edificio inicia su andadura en una lucha, todos los edificios luchan por posicionarse en el origen de su nacimiento, en el éxito del nacimiento, que en este caso lo tenemos. Pero luego tiene que luchar en muchas batallas por no ser destruido. Este casi, casi ha salido en denme. Y entre ambos extremos, entre el origen y no ser destruido en su historia, quizás las historias más difíciles de descubrir son las que se van produciendo a lo largo de su vida. Son acciones que van dejando cicatrices, muchas veces difíciles de descubrir, dificultando la disección de los elementos que determinan las esencias del patrimonio sobre el que tenemos que actuar. Bien, de esto voy a intentar, insisto, como flases, porque aquí habría para hacer varias tesis corporales. De Torroja y de su obra, solamente dos pinceladas. Para mí, en lo que conozco la obra de Torroja, lo que más me interesa son sus láminas. Creo que quizás, podría asegurar, desde luego de lo que yo conozco, que son las más hermosas que conozco. Y, por tanto, de ahí la importancia de este edificio, y en este caso el del hipódromo, que es visitado sistemáticamente por universidades y escuelas de arquitectura del mundo entero. Las del hipódromo, para mí, son las más bonitas. A mí, no sé si es por mi aproximación, pero bueno, profesional, pero también, como vemos en estas imágenes, el frontón recoletos que no sé todavía cómo se dejó derribar ese edificio, todavía no me lo pueden imaginar. Y el mercado de arpecidas, al que hay que vigilar, porque tampoco están muy buenos condiciones. Es decir, por lo menos, de estas láminas, de las que yo, por lo menos, valoro más, dos de ellas, de las tres, dos de ellas, por lo menos, siguen existiendo y, además, en uso. En cuanto a la obra de Torroja como figura, a mí me parece que forma parte de esas figuras emblemáticas, universales, que forman un grupo excepcional que busca los límites. Su profesión es buscar los límites, con una conciencia de que el progreso se consigue adelantándose al orden establecido, incluso a las normativas, etcétera, etcétera. Pero, pero, con un límite. Un límite buscado desde el estudio, el conocimiento y la experiencia. Pero sí creo que lo más importante es esa búsqueda del límite. Y, ojo, eso no lo pueden hacer cualquiera. De ahí las normativas. Bien. Entonces, como decía, ¿qué he seleccionado así como temas para, insisto, hacer aquí unos, exponer una serie? Lo primero es, ¿estamos seguros que el actual hipódromo coincide con el proyecto de Arnich y de Caminete y de Roja? Lo quisieron construir antes de la guerra. Esta es una pregunta que, no sé si os sorprenderá o no, pero es que, evidentemente, parte de todo el problema de nuestro trabajo ha sido responder a esta pregunta. porque no existe documentación que, salvo las estructuras, no existe documentación de los proyectos, salvo el otro. Luego, ¿cómo hemos curado heridas profundas? Pues, un flash, unos flashes para que normalmente no es conocido ni publicado. ¿Y cuál es el futuro del monumento? Porque será, digamos, las circunstancias de si puede o no puede adecuarse al siglo XXI y a las carreras de caballos o a lo que sea, el edificio volverá a caer en desuso, como fue en su momento. El hipódromo de la zarzuela se inicia... Casi voy a coger esto, porque sí. El hipódromo... Se oye, ¿no? El hipódromo de la zarzuela se inicia con el futuro crecimiento de la castellana y el hipódromo que estaba situado aquí, esto para que os hagáis una idea, es el eje más o menos norte-sur, ¿no? Entonces, este tapón con el plan de Zuazo se decide quitar y se decide hacer un nuevo emplazamiento, ¿no? Y, de hecho, bueno, pues lo que ha ocurrido es lo que pensaba Zuazo. Al final, el eje de la castellana ha sido determinante en el crecimiento de Madrid. Entonces, se convoca un concurso, también un concurso con rigor, al cual se presentan, pues, yo diría que casi todas las primeras espadas que había en su momento, de equipos, también, de ingenieros y arquitectos, ¿no? Y en este panorama en el que se convoca este concurso, es el que yo hago algunas imágenes, se da casi como, o es como una radiografía de lo que ocurría en el pensamiento arquitectónico del momento. Estábamos, como siempre, tarde, España siempre llega tarde, y estábamos retrasados respecto al desarrollo europeo del movimiento moderno y todavía quedaba, convivía, lo que era la composición y el lenguaje neoclásico, que es esta, esta es la propuesta de Figueroa y Zabala, ¿no? Con una radicalmente continua, que era ya Gutiérrez Soto, en donde el lenguaje de la arquitectura moderna ya abstracta, aparece esto perfectamente expresado en este concurso, en esta propuesta. Y entre medias, entre medias, la propuesta que al final fue ganadora, que es la propuesta de Arniches y Domínguez, con Torroja, en la cual se utiliza un, aparte de sus virtudes, que ahora contaré, sobre todo, un lenguaje extraño, raro, que a todos, yo creo que los que la primera vez que nos acercamos al hipódromo o incluso vemos una foto, nos extraña. Esa especie de enfrentamiento entre un lenguaje moderno abstracto con un lenguaje del regionalismo crítico, que es como una reinterpretación de la arquitectura popular, ¿no? Ese fue el que ganó. Yo no creo que ganara o no ganara por el tema del lenguaje arquitectónico, sino porque era la mejor solución funcional, desde luego, y tan es así que hoy, todavía, cuando terminemos de arreglar todo, será uno de los mejores hipódromos, funcionalmente hablando, del mundo. No digo de España. Bueno, estos son, para el nivel de curiosidad, las distintas cerchas en esta filmina. Aquí se ha puesto la que se construyó, pero la realidad es esta. Es decir, aquí la propuesta era, como veremos, era una propuesta con unas marquesinas metálicas. No era de hormigón. Aquí todavía no estaba el proyecto que luego aparece. Estas bóvedas están apoyadas. Aquí, aquí, aquí. Ya veremos. Pasa. Entonces, esto es lo que decía, ¿no? Es decir, aquí parece un cortijo andaluz. Y, por otro lado, este, 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 con los, con los cilindros que arriostran las estructuras, bueno, todo esto, si teníamos un recortable, podría ser cualquier proyecto del movimiento moderno, ¿no? Pasa. Entonces, Arniches y Domínguez, con Torroja, ya no voy a volver a repetir, los autores del proyecto, los ganadores, tienen una propuesta muy pequeña, muy doméstica, una escala que es una de las cosas que en el hipódromo, cuando paseas, sin darte ni cuenta, te encuentras desde el primer momento muy a gusto, y es que es una, pues, tiene una escala muy, 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 muy acogedora, ¿no? Pero, como decía, funcionalmente fue, sobre todo, lo más importante. Este es el único plano que tenemos de, que podamos hacer referencia en todo el proceso del hipódromo. Pero, todavía no hay, no se ha descubierto ningún otro plano, no hay más que este. Y, resumiendo, lo más importante es que ellos, aprovechando que la topografía va bajando hacia las pistas, lo que hacen es dos ejes. Dos ejes superpuestos en dos cotas distintas. El caballo que corre, el caballo que llega, el caballo que se ensilla, el caballo que está en el paddock, y todo este eje circula a una cota, mientras que todos los espectadores circulan alrededor, y todo esto son las dependencias. Bien, esto es lo más importante, pasa, lo más importante de... Y tan es importante que la única imagen que presentan, o por lo menos que se conserva del concurso de perspectivas de ambiente, es precisamente la que enfatiza estos dos niveles. Esto, aunque parezca tan evidente, porque, claro, parece bastante evidente, que los caballos vayan por un lado y los espectadores por otro, pues pocos en este momento hipódromos lo tienen, desde luego el enxam no lo tiene, o sea, hay que cruzar por todos lados, etc. Desgraciadamente, esto no se construyó así. ¿Pasa? Bueno, lo que decía antes de esta especie como de incomprensión, de la utilización de estos dos lenguajes, que luego ya además con la estructura de hormigón ya canta muchísimo más, pero bueno, pasa. Las plantas prácticamente se mantienen como las actuales, lo que pasa es que, como nos encontramos en el edificio, este tenía aquí más construido por aquí adelante, y evidentemente estos cilindros, los medios cilindros, lo que hacían era riostrar la estructura metálica, cosa que ahora no hubiera hecho fácil con el hormigón, pero bueno, pasa. Entonces, todo, y esta es la imagen, que también se parece bastante, ¿no?, al final, ¿no? Se cambian las estructuras, se cambia todo el modelo estructural, pero casi todo lo demás continúa, y aquí sigue enfatizándose esa especie de contrapunto entre los arcos de la arquitectura popular y la tecnología en aquel entonces y los lenguajes más modernos. Yo creo que es una cualidad que cuesta asumir. La primera, casi como la primera reacción cuando llega, sigue, bueno, ¿por qué no dejamos solamente lo que es casi las estructuras, ¿no?, pasa. Pero al final yo creo que es parte de todo su valor, ¿no?, pasa. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no?, cómo estaba construido, esta bóveda se apoyaba aquí, se apoyaba aquí, apoyaba ahí, y esta era metálica, pasa. Y de ahí pasamos a la documentación de Torroja, eso sí, esa se conserva, aunque en este caso luego hablaremos de las cimentaciones. Pero esta sí se conserva, ¿eh? Y así esto nos ha permitido, sobre todo a Leo, pues hacer un recálculo, que se ha recalculado el proyecto entero, y además hemos verificado que estos planos sí que corresponden a los armados reales cuando hemos hecho distintas escalas. Esto es lo que nos ha planteado problemas. ¿Pasa? Cuando le quitamos la piel, porque estas fachadas estaban muy mal, entonces se construyó después de la guerra, y por lo tanto los ladrillos eran casi, no tenían cocción, ha habido muchos que hemos tenido que restituir enteramente, y ves esta estructura es cuando dices, bueno, pues, ¿y por qué no lo dejamos así, no? Y desaparece la arquitectura, la piel esta, ¿eh? Pero bueno, sigamos. Bueno, esto ya lo conocéis, pasa. Esto es lo que, en realidad, antes de la guerra, las estructuras se construyeron enteras, pasa. La prueba de carga, en fin, pasa. Viene la guerra y todo esto se para. Viene la posguerra y se complica todo. Se complica fundamentalmente porque los arquitectos son represaliados, se les quita el título, uno se va a Migra, se va primero a Cuba y luego a Nueva York, y el otro se queda, que es Arniche, se queda, Domínguez se va y Arniche se queda, y desaparece absolutamente, como digo, toda la documentación, ninguna referencia, y no sabemos qué ha pasado con aquellos planos, ni sabemos cuándo en la posguerra se decide construir, y de hecho se construye rapidísimamente, no sabemos absolutamente nada, pasa. Esto es el plano que teníamos, pasa. Y esto es lo que nos vamos a encontrar construido, que no sabemos, como no sabemos, esto en realidad lo hizo el ejército, la caballería, creo recordar que querían correr, fue una obra que se hizo muy rápida, pero no sabemos ni quién lo ha hecho, ni cómo se ha hecho, ni con qué plano se ha hecho. Tenemos los anteriores, vemos que lo esquemático funciona, pero el paddock se construye arriba, con lo cual se destruye todas las bondades de este esquema funcional, las tribunas prácticamente se quedan igual, y todo lo de por ahí detrás, bueno, pues se hace de otra forma. ¿Qué pasa? Esto se inaugura muy rápidamente, lo inaugura Franco en una gran carrera, en el 41, y el hipódromo, y esta es una imagen de esa época, y verdaderamente, bueno, se parece bastante a la perspectiva que teníamos, lo que ocurre es que las tripas son las que no se han construido, y la otra cara, la otra cara es la que se ha deformado enormemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta época, como se ven en muchísimas fotos, es el esplendor, o sea, la posguerra fue hasta bastante, ya tiempos, bastantes años, fue el apogeo del hipódromo y de las carreras de caballos, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Bueno, luego pasó que empezó a decaer, 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 al decaer las carreras de caballos, que en el fondo es un problema económico de mantener los caballos, pues el hipódromo lo que le ocurre es que se queda sin uso, se adjudica a un empresario, a Enrique Sarasola, y lo convierte en una discoteca. Y al final ya ni la discoteca funciona y se abandona. Con lo cual, el estado en el que nos hemos encontrado es muy lamentable. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el 2003. Para que os hagáis una idea, del 2004, bueno, ganamos el concurso en el 2003, empezamos a trabajar en el 2004, y del 2004 al 7, es decir, casi tres años, no llegaron dos años y medio, ha sido un proceso exclusivo de reflexión, de buscar documentación, con Carlos Ambricio como historiador, con el Ministerio, propuestas, contrapropuestas, limpiar, no limpiar, y como decíamos, dejar solamente las estructuras, miles de reflexiones y miles de ejercicios, hasta llegar a una respuesta, es decir, bueno, no sé si a este modelo es exacto el que diseñaron en su momento los autores de este proyecto, pero creemos que es lo más parecido posible. Esto pasa en el hipódromo y en otros edificios, pero en el hipódromo más, porque se ha producido ese corte con la guerra que ha sido determinante para la documentación y construido después rápidamente. Entonces, en parte de todo eso, como anécdota también, vamos, como anécdota, como metodología que hemos empleado, porque nos ha tocado en nuestra vida profesional restaurar bastantes edificios de complejidad como la Biblioteca Nacional y otros más, es que en todo ese proceso de averiguar, aparte de la documentación, aparte del contraste, entre los pareceres, uno de los ejercicios que hay que hacer es sentar virtualmente, en frente de tu mesa, en frente, virtualmente, sentar al autor del proyecto, que evidentemente es virtual, porque no está, y establecer un diálogo virtual también con el autor del proyecto, a través de un conocimiento muy profundo de ese autor, y en este caso de Domínguez y Arniches, porque lo de Torroja estaba muy claro, que hubieran, conociendo su vida profesional, sus edificios, su tal, ¿cómo hubieran dibujado esta esquina? o ¿cuál sería este planteamiento de ordenación? Etcétera, etcétera. Y yo creo que hemos llegado a un modelo, que hemos construido solamente en la parte de delante, un modelo que, bueno, por lo menos lo que sí ha tenido es un gran reconocimiento profesional, e incluso de los ciudadanos. Luego se iniciaron las obras en el 2008, y al fin de las obras, pues no sabemos. Bien, entonces haremos ahora un recorrido de lo que nos íbamos encontrando y de cómo íbamos haciendo unas fichas que iban también chequeándose por el IPH, digamos, por el Ministerio de Cultura y por Pedro Moleón. Pues mira, aquí entre las, entre las dos gradas se construyó una en medio, que es toda esta, esta se construyó, se llamaba La Grada de Bahamonte, se construyó pinchando sobre una de las bóvedas más bonitas y más desconocidas del hipódromo, que es lo que se llama la sala de carruajes, que está aquí debajo, que ahora veremos. Bueno, todos los aditamentos que os podéis imaginar, todas las, esto casi es mejor ver un barrido en vez de dando, esto también es totalmente añadido, evidentemente, bueno, ventanas donde hace falta, donde no hace falta, esta es la, fijaros que, que marquesina, ¿no? Se pone a la, a la nueva grada comparada con la de atrás, huecos por todos lados, todo un, lenguajes de todo tipo, materiales, las cubiertas, en lugar de ir, mimándolas, lo que se le hace es ir poniéndole capa sobre capa sobre capa de, de, de aislamientos, digo, de impermeabilizantes, bituminosos, que no hacen más que dar goteras, bueno, sí, se construyen entre plantas, se cierran, sí, esta es la, la bóveda esta, que es donde vais a cenar, espero poder acompañaros el jueves, se le perforan toda una serie de secuencia de pilares para apoyar, se rompen totalmente para apoyar las nuevas gradas, es decir, esto era una discoteca como se puede ver, parte de la discoteca, pasa, pasa, aquí aparecen toda una serie de cuerpos añadidos que son estos que no estaban en los planos, por eso, algo del, pasa, pasa, y empezamos una especie de catálogo de fichas en donde decimos, oye, esto, esto hay que derruirlo, esto hay que derruirlo porque esto, además está sobrecargando todo este, 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 un dintel que está emboladizo, esto hay que restaurarlo, bueno, y miraros la diferencia, ¿no? Miraros como en cuanto le quitamos el peso, le limpiamos, lo tal, bueno, ha flectado porque ha ido a recuperar el concepto estructural que tenía, que es que esto es emboladizo y la carpintería se tiene que sostener independientemente, o sea, esta carpintería que son unas puertas correreras brutales, igual que las que había, está emboladizo anclado al suelo y aquí hay una junta que cambia con el viento o cambia de la mañana a la tarde o cambia entre verano, pero cambia del orden de esto se va moviendo, ¿no? pasa, los huecos, esto es un muestrario de horrores y de las limpiezas, nosotros en realidad lo que hemos hecho es limpiar, limpiar y restaurar, esto tenía como tres, esto era antes un, este antepecho, bueno, hemos quitado todos los aleritos porque una cosa era que en el proyecto de Domínguez y Aniches había unos elementos en sí mismos esto con lenguaje de arquitectura rural y otra cosa es que en lo que eran los edificios de las gradas no había absolutamente nada, ahí había un lenguaje exclusivamente moderno, el que construyó esto después de la guerra pues dijo, ya que hay Texas, meto Texas por todos lados y claro, realmente, bueno, sí, porque si no nos da, entonces con ese planteamiento de decidir tirar, quitar y hacer un solo modelo ya nos, ya después de esos tres, dos años y medio nos pusimos a rehabilitar, o sea, casi diría a consolidar el monumento y empezar la labor de los elementos que queríamos que se mantuvieran, tuvieran, digamos, tuvieran una preparación para vivir otros 50 o 60 años. Este es un trozo de las cubiertas como puedes imaginar y aquí hubo, y ahí vienen las anécdotas y los flashes, también otro tiempo larguísimo en descubrir qué método había que hacer, o sea, más que método, qué maquinaria había que utilizar para quitar todas las capas de aislamiento e incluso limpiar, casi como rascar o arañar suavemente la última capa de áridos que estaba muy deteriorada. Claro, como en la punta, en la foto no se ve bien, pero en la punta estas láminas tienen 8 centímetros, más o menos, claro, había que tener mucho cuidado de no meter demasiada presión a las máquinas, demasiado, y si se hacía con agua y se hacía con arena. Bueno, al final, después de todo eso, se tararon todas las máquinas para que los operarios pudieran trabajar con seguridad de que no nos dejaban todo esto levantar. Y por otro lado, pasa, y por otro lado, bueno, había, ahí está Leo, coqueras de las humedades como por arriba que habían entrado, las armaduras que habían oxidado, hinchado y habían ido creando pues eso, una especie de cárcavas, algunas más grandes, otras más pequeñas, esta es una de las grandes, normalmente lo que tenían era, estaba bastante, dentro de lo que cabe, bastante, pasando. Y luego tuvimos, al ver todas las patologías que se iban dando, lo que Leo decidió es decir, bueno, esto tiene un problema de que los áridos, o sea, se han, sobre todo los finos, han ido desapareciendo y esto es, no digo que sea una esponja, pero casi, y mientras que el acero estaba estupendo. Y entonces, empezamos otra labor minuciosa, de casi, de cirujano, de ir abriendo casi con una navajita, a mano, todas las fisuras, más profundas, menos profundas, y luego meter unas cánulas, que ahora veremos, pasa, unas cánulas, con salida por arriba, o por, desde arriba hacia abajo, dependiendo de, por donde estuvieran las fisuras, y ahí con una presión, que no me acuerdo, y con un producto, que ni me acuerdo, estos, parece que aquí se emplearon cosas de varios fabricantes, de SICA, desde luego, se metía a una presión, a presión, para intentar consolidar todo lo que era esa esponja, por llamarlo de alguna forma, pasa, hicieron, pues, imaginaros, todas las, bóvedas, que puso un andamio en alto, que fue, una, una visión maravillosa, de la, de la belleza, de estas, trazas, y ahí, con paciencia, y, y buen humor, pues, terminamos, fuimos, cerrando, luego ya con, una terminación, más parecida al unigón, sí, luego, otra de las cosas, las, las, las láminas, en realidad, mucha gente se cree que las láminas, esto se está quedando sin, pilas, las láminas se creen que son así, y en realidad, es al contrario, es, es como la, es como la gaviota del PP, son, son piezas, y están unidas en la clave, y que hay que dejarlas sueltas, entonces, otra serie de ensayos, para conseguir, esto, un sellado, elástico, que nos permitiera, luego al final, cuando se le diera todo el, todo el, todo el acabado, todo el tratamiento final, quedara continuo, pero se pudieran mover, bueno, y aquí está en el proceso ya, a pistola, de dar todo el tratamiento, que es un cemento, esto es invernalizante, que por ahora, está dando bastante vuelta, pase, pasa, pasear por, 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 por las cubiertas, es algo, verdaderamente, maravilloso, es como, de pronto, estar en el cielo, en una nube, porque además, como no se ve nada, alrededor, unas copas de los árboles, y todo ese, o inmulado, pasear, es algo, emocionante, emocionante, pero, yo siempre digo, que debía haber una escalera, y hacer unos pasos, porque es que, es verdaderamente espectacular, ¿no pasa? Bueno, seguimos, bueno, seguimos, que si no estamos, y luego llegamos, al final, a lo que no, íbamos evitando, enfrentarnos, que era a los tirantes, los tirantes, estaban hechos, con un encofrao perdido, de la lita, de fibrocemento, estaban fisurados, porque claro, este tirante se mueve, constantemente, porque es el que mueve, es el balancir, equilibra, y está en movimiento continuo, porque las, 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 las huiertas, cuando, estabas ahí, abajo, y empezaba a soplar viento, en la punta se mueve, cuando pasaba gente, de la, en arriba, nosotros tuvimos que hacer un protocolo, para que no subiera mucha gente, porque, se mueve, y claro, este, Este tensor está en constante movimiento y no nos atrevíamos a descubrirlo, pero bueno, al final lo descubrimos y claro, esta imagen es como alucinante, con tres redondos que me parece que son del 20 o así, se sostiene todo el hipódromo, lo cortas con una rota flex y destruyes todo, ¿no pasa? Estaba envuelto, pero sobre todo para el hormigón protector, como se ve aquí, pero vamos, se podría quitarlo y dejar ahí, ¿verdad? Bueno, esto se ha restituido, se ha facilizado y se seguirá fisurando. Ahora Carmen me decía que iba a poner unos testigos, porque en la cubierta, en la cubierta de arriba pusimos unos sensores de humedad que los controlan estos señores desde aquí y ahora vamos a, me decía Carmen que quería poner unos en estos testigos, digamos que si no, bueno, destrozos, lo que queráis, miraros, agujeros, pasa, 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 que si no, no, roturas de vigas, pero vamos, de esta dimensión, aquí se hizo una solución que a mí me parece todavía milagrosa, esto de que se pueda soldar a testa un hormigón del año 30, un acero del año 34 con un acero actual, pero bueno, se hicieron los análisis y aquí estamos, pasa, y aquí un descubrimiento, el único descubrimiento que sí nos produjo alarma respecto a la documentación de Torropa. Por unas razones especiales, tuvimos que, vamos, más que especiales, que teníamos una humedad, tuvimos que empezar porque el suelo está aquí, entonces tuvimos que hacer una cala junto a un pilar porque había una humedad, ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero las cubiertas desaguan por una bajante que está dentro del pilar. Teníamos un problema de humedad y empezamos a excavar, a excavar y le llamaron a Leo urgentemente, los desdragados, diciendo, no hay cimentación. ¿Cómo que no hay cimentación? Que no, que no hay cimentación. Con unas medidas súper tal empezamos a ver, bueno, el resultado final. Estos pilares, la cimentación esa que hemos visto antes con esa gran zapata, tan bonita, por cierto, no se construye. Y estos pilares prácticamente pinchan en el terreno. Es decir, que lleva 70 años sin cimentación. Milagroso porque nadie puede, aquí hay muchas incógnitas, no sabemos cuál es el proyecto, pero tampoco sabemos por qué se sostiene. No sé si, yo por lo menos, no sé si algún erudito puede comprender esto, pero ahí está. Y entonces, bueno, hubo que hacer una cimentación con la nueva normativa, con micropilotes, pasa complejísima y tal. Pero eso nos ha permitido, por otro lado, alguna cosa positiva que puedo aquí adelantar. Y es que, al hacer todas estas cimentaciones, recuperamos todos unos sótanos que antes estaban ocupados por tierra. Y hemos incorporado ahí unas grandes naves para el hipólogo. Una de esas naves la hemos reservado para hacer un espacio grande, de 300 metros cuadrados, para dedicárselo a Torroja. Hay un proyecto de hacer, no sé si digo una indiscreción, pero hay un proyecto de implantar ahí un pequeño museo. Nosotros, por lo menos, lo hemos reservado en la licencia y todo esto, y hemos luchado. Y aquí está todo el mundo muy ilusionado y va muy avanzado. O sea que algo, la cimentación, el error de la cimentación, igual nos permite hacer un centro de exposiciones para Torroja en un edificio como es el hipódromo. ¿Pasa? Ah, bueno, pues entonces, sigue, sigue, sí. Es que esto no son más que... Bueno, esto vuelvo a... Sí, revoco. Sí me interesaba hablar de dos cosas, los materiales. Otro ejercicio que hemos hecho es elegir los materiales, porque aquí había mil materiales, como podéis imaginar. Entonces, resumirlos, o digamos, casi en cuatro o cinco, que eran los que entendemos que debieron estar en la mentalidad de Arniches y Domínguez y Torroja. Entonces, como era en aquella época, la época del nacimiento del movimiento moderno, austeridad, austeridad y austeridad. Entonces, este es un edificio austero. Entonces, austero, por un lado, evidentemente ya no podemos hablar más del hormigón visto. Esto es casi como el leitmotiv de este edificio. Aquí tuvimos un problema, también de esto ideológico o académico, que es que al tener que haber hecho ese repaso de todas las estructuras, pues evidentemente la habíamos distorsionado enormemente, los acabados y la expresividad del hormigón a través de sus encofraos. Entonces, ¿qué hacer? Dejarlo como si fuera una ruina, revestirlo con un mortero, con un revoco, con un estuco que pareciera casi el acabado de un coche, o hacer un ejercicio de mimetismo. Al final, los operarios nos hicieron una demostración de mimetismo que nos pareció a todos suficiente. Esto, evidentemente, es todo falso, pero la textura sí que la expresa. ¿Qué pasa? El otro es todo lo que es los recubrimientos del edificio, pues el estuco, el revoco de cal. El revoco de cal, que había desaparecido casi, desde luego, en nuestro país, y ahora está otra vez volviendo. Y luego elegir la textura. Nada fácil. El revoco de cal, aparte de sus cualidades, como todos sabéis, pero la textura es absolutamente fundamental. Ninguno debe producir sombras pequeñitas, tal, tal, cual. El caso es que al final, después también de muchas muestras, conseguimos una textura que es bastante bonita. ¿Pasa? Que es esta, ¿no? Y que liga bastante bien con el tratamiento del hormigón. ¿Pasa? Otro elemento clave que aquí se ve en este edificio es que todas las carpinterías en acero, el acero yo creo que nosotros ahora ya casi volvemos a construir casi todo en acero, el acero nos permite librarnos de esas dimensiones espantosas del aluminio y volver a poder hacer casi unos maineles absolutamente casi imperceptibles y que están mucho más en escala con lo que debe ser un ventanal. Eso es difícil porque ya no se fabrican en España. Nosotros, cuando hicimos la Biblioteca Nacional, acabamos con todos los almacenes de España del perfil famoso, aquel perfil 34, y no hay, hasta que descubrimos, pasa, un perfil que se están haciendo en Italia, maravillosos, maravillosos, que han conseguido prácticamente las mismas escuadrías que los extrusionados, pero con unas plegadoras maravillosas. Esto en el fondo es plegado, no es un extrusionado. Es decir, en la rehabilitación y en la construcción, todos los días hay que estar un poquito, como decía al principio, buscando los límites, buscando lo mejor. Y esto, pues si no lo buscas, no lo encuentras. Y si no apuestas un poco, esto pues evidentemente, ni puente térmico, ni historia. Pero yo creo que ahí es donde están esos de los límites. ¿Pasa? Bueno, ¿pasa? ¿Pasa? Y luego, por último, nos faltó el mobiliario fijo, que son las taquillas, que eso sí, ahí nosotros incorporamos un diseño nuestro, sin ninguna referencia, salvo en el material, que era, por la época, era un material muy novedoso, que era el contrachapado de madera. Y como no me queda, pasa, no me queda solamente, voy a deciros una cosa que no os lo voy a explicar, pero pasa, que es un hipódromo hoy día. Y un hipódromo hoy día es esto, lo de los caballos es una anécdota. E incluso se contratan los caballos para que entretener a estos señores. No, no, es verdad, se dan fiestas en el hipódromo y tal. Pero esto no es Mijas, que es Mijas, pasa, esto es Ascot. Es decir, pues si entráis en las páginas de Ascot, uno de los, esto, encontrar el programa de caballos, llegas a la página 20. Antes son todo bodas, bus, business, eventos, etc. El hipódromo se salvará, pasa. Bueno, Longchamp, ahora acaba de, esto es un dibujo, esto es Longchamp antiguo, acaba de meter ahí un proyecto de un paquebote, es casi, además, que casi parece los vacaciones estos en el mar, donde lo único que se hace es tomar copas, comprar, vender, ir al cine, al teatro. Este edificio es eso, es un paquebote puesto ahí, que es el que va a mantener a las pistas. Y entonces nosotros, ya de esto saltatelo, yo antes quería deciros una cosa, en la propuesta del hipódromo, que esto, prácticamente, pues decía que cosas desconocidas, ¿cómo vamos a poder mantener el hipódromo? Y el hipódromo, aparte de llenar todos estos edificios históricos de bares, restaurantes, etc., etc., necesita una pieza potente que genere recursos. Y eso, los expertos nos dijeron que era un centro de convenciones de tamaño medio, que de tamaño medio eran 35.000 metros cuadrados, pero de tamaño medio entre lo que hay en los hoteles y lo que son los infemas. Y el problema era cómo meter en este espacio 35.000 metros cuadrados. Y al final lo que hicimos es... Pasa, pasa todo esto, porque... Pasa, pasa... Ah, bueno, sí. Al final lo que hicimos es enterrar... enterrarlos en continuidad con el jardín. Pasa. Es decir, hacer, en el fondo, una cubierta, una cubierta ajardinada con un... con este centro ahí, esto, empotrado, en el terreno, vamos, arropado por el terreno y asomado a la despista. Esto será, si esto se... si este país se pone otra vez en marcha, la única... el único camino para que el hipódromo... El hipódromo pierde mucho dinero, las carreras de caballos en el mundo entero, como les pasa a las carreras de Fórmula 1, o sea, si no hubiera televisión, las carreras de los coches de Fórmula 1, no correrían, porque no se cubren. Pero es que ni el tenis, nosotros ya lo estábamos hablando, ni el tenis, ahora que está este acontecimiento en Londres, las entradas no dan ni para apagar la luz, exagerando. Todo depende de la televisión. Y los caballos, difícilmente se televisan. Así es que hay que llenar, digamos, de actividades el... Y bueno, pues, así es como está. Bueno, ahora está peor, porque está lleno de cosas. Cada vez se van llenando más cosas, parece que vamos otra vez volviendo para atrás, casi al mundo Sara Sola, pero bueno, espero que algún día lo terminemos con todas estas circunstancias que han rodeado y que poca gente sabe y que espero que os hayan interesado. No ha sido una exposición técnica, porque digo, para eso hay otros señores aquí, como el señor Calavera y sus compañeros, para hablar de verdad de las estructuras de Torrojo. Pues nada más. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.